¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más. Hoy toca reaccionando, así que nada, empezamos el día con un reaccionando bastante, bastante. Tú, como digo siempre, y como siempre hago, tenéis el vídeo original abajo en la descripción por si lo queréis ver más veces o lo que sea, así que nada, vamos a darle caña. Ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo, y ahora sí que sé, let's go, vamos allá. Venga, va, tú. Vas a subir el volumen, que esto está un poquito abajo. Vamos allá. Venga, va, ¿eh? A ver, ¿el título cuál es? Eso es lo primero. The Neo 800 y co-kite tricks. Impresionante. Vamos allá. Venga, va. Vamos allá. A ver, a ver qué hace. Yo la verdad, el tema de los tricks y spot y todo eso, la verdad que siempre me suele sudar un poquito la polla, tipo, yo hacerlo, ¿sabes? Tipo, no sé, nunca me... Uh, bonito este. Para que no te rompan por abajo, ese bonito, la verdad. Yo la verdad que, no sé, bro, es... me da mucha pereza, la verdad. Siempre me han dado mucha pereza, sinceramente. Vamos a ver este, Kite. Vale, le he forzado la parte de... ¡Oh! ¡Wow! Pero, el que ha hecho esto, ¿cómo tiene que estar, eh? Tipo, hay gente enferma, de verdad, eh. Que llegan a un punto... ¿Cómo, cómo, cómo llegas tú al punto de saber que si tiras el Kite arriba del mapa, va a electrificar las dos paredes de abajo? ¡Hermano! ¡Qué coño, tú! ¡What the fuck! Ya solo de pensarlo es como... Tío, ¿cuánto tiempo se ha tenido que tirar el pavo para averiguar eso? Quiero decir, eso es una tremenda locura, ¿sabes? Impresionante. ¡Qué cabrón, eh! Es lo que te digo, no sé, tío. Solo de pensarlo, dices tú, ¿cuántas horas ha tenido que estar el pavo? Sí, sí, es cierto que es suyo, porque a lo mejor no es suyo y yo qué sé, ¿sabes? Pero sí que es cierto que hay mucha gente que hace el tema de sus spots, triches y todo eso, ángulos y todo eso. Y yo no me imagino la de horas, tío, que te tiene que tirar en una personalizada, bro. Para saber eso, o para encontrar eso, bro. Tienes que tener mucha paciencia, tío. A mí me da mucha presa solo de pensarlo ya, tío. ¡Hay tres cepos juntos! ¡Wow! Literalmente hay tres cepos juntos. ¿Se los van a comer los tres? Yo me partiría la polla. No, eh. Se los van a comer también el Sledge. Se los comen, se los... ¡Nah, bro! Pero eso está impactado. No me jodas, tío. Mira esto, mira a Arlepe. Mira, Arlepe, atentos. Esto está impactado, tú, no me jodas. Bro, mira. Mira. Vale. Se come la Ivana el cepo. Puede ser que te lo hayas comido por lo que sé, cualquier cosa, ¿vale? Venga. Pero mirad la repetición. La Ivana no sé qué hace. ¿A dónde va? Se está injuring el back. ¿A dónde va? No tiene sentido. Pero es que ahora viene el Sledge. ¿Vale? Y mira esto, mira esto. Soda del Bok. Soda del back. Le soda la polla al back, literalmente. Le soda la polla a la Ivana. Y se va al tercer cepo directo. Bro, ¿qué cojones? Sí, eso tiene que ser una personalizada o algo, bro. Bro, es que no tiene sentido, ¿sabes? Tipo, no sé. Wow. Esto a mí me ha pasado, ¿eh? Bueno, ya lo he comentado muchas veces, pero a mí eso me ha pasado, bro. Venga. Yo no sé hasta qué punto la gente piensa algunas veces en este juego, tío. Es impresionante. ¿El antiguo mapa de Hereford, tú? Ah, bueno, esto es un poco claro. Esto es en el nuevo evento, ¿no? De Hereford. Buen C4 y buena bugueada de mapa. ¿Os mola a vosotros el antiguo mapa de Hereford? A mí me mola, la verdad. A mí me gusta, tío. No sé, los gráficos, tío. El mapa en sí me gusta, la verdad. Wow. Impresionante, la verdad. Impresionante. ¿Vas a ver el Bleach este? A ver. ¿Qué hace? Hermano, yo no tendría ese IQ para hacer eso, bro. Yo lo mato directamente, ¿entiendes? No tendría el suficiente IQ para decir... Bueno, yo este ya ni te cuento. Para decir, mira, quiero hacer esto con el Bleach. Voy a cegarlo y voy a hacer que se mate con mi propia carga. Que he puesto en la otra habitación, ¿sabes? No sé, ¿no? Impresionante este pavo. Oh, la típica Claymore, la verdad. Típica Claymore, te haces el Ace, te haces una jugada top. Quieres defusarla, vas rápido y te comes una Claymore, ¿no? ¿Cómo tiene que ser eso? ¿Cómo tiene que ser eso? Qué duro, tío, de pensarlo. Mira este, tú se puede mirar. Hostia, me recuerda a un colega esto. Hostia. Y se pone a mirar ahí con el dron. En medio de... Guau. Lo ha matado... Claro, lo ha matado la Nomad... La... La Nook que estaba en baño, bro. Te habla a otra punta del mapa, literalmente, tío. Qué coño. Y este... Madre de Dios, tú. Guau. Con lo fácil que es matarlo es de ladronera, ¿eh? Con lo fácil que es hacer eso, bro. No, no sé. A ver. Bueno, impresionante. Bueno, impresionante. Tremenda bollada. ¿Vas a ver? Venga, venga. Tío, escúchame. Un cargador entero que ha aguantado. Sé que es cierto que le ha fallado tal, sí. Pero cómo esponjea la gente tocha, ¿sabes? Que es con una armadura tocha. Doc, Rook, Fuce, esponjean muchísimo, bro. Literal, ¿eh? Es impresionante, tío. Lo que puede llegar a durar, tío. Una persona que tenga un blindaje tocho, tío. Un Doc o un Rook, tío. No sabéis lo que puede llegar a aguantar, tío. Es una locura. Guau. Guau. De locos. Venga. Triple por la puta cara. Impresionante. A ver. ¿Buena? Buena. Uh. Buena. Qué buena. Sí, señor. A saber. Está Grilledog. Ay. Madre de Dios. Que esto siga pasando, tío. En 2021. Que estamos ya. En 2021. Con un juego que tiene más de cinco años. Me parece lo más puto ridículo que he visto en mi vida, bro. Que esto antes pasaba. Para la gente que no lo sepa. Esto antes pasaba en la vita del juego. Incluso llevaba ya cuando salió el juego normal y demás. Llevaba tiempo pasando esto y que te tumbabas, ¿vale? Tú te tumbabas en el punto, ¿vale? La típica asegurar la zona. Pues te tumbabas en el punto. Y si estabas detrás de una pared, tus piernas traspasaban esa pared. ¿Por qué? No lo sé. Lo peor de todo es que aparte de coger esa información, los atacantes de decir, vale, hay un tío aquí. Te podían matar perfectamente. Pues que siga pasando esto a día de hoy me parece lo más puto ridículo que he visto nunca, tío. Porque esto pasaba hace cuatro años, bro. Pero ahora, tío. Es como arreglarlo ya de una vez, tío. No sé. Es como súper absurdo, bro. Tipo. No creo que sea muy complicado. Te ha llevado... Guau. Te ha llevado cuatro años, bro. Y que eso se quejaba la gente, que es lo peor. Ah, porque pasaba muchísimo, bro. ¿Os os imagináis? Se estáis defendiendo una zona o tal, no sé qué. En bombas. Estás tumbado porque estás holdeando un ángulo o lo que sea. Y tus piernas, pues eso. Detrás tienes una pared y tus piernas, pues sobrepasas esa pared. Eres, bueno, Superman. ¿Sabes? Y lo peor es que te podías matar. La mala, tío. Es absurdo, tío. La vida. Esto es lo que os digo con Doc, tío. Que estás tumbado, tío. Te siguen pegando balas y no mueres, bro. Lo que puede llegar a esponjear, tío. El puto Doc no es ni mi de normal. Impresionante. No tengo agua aquí, ¿no? Fuck. A ver. Guau. La mirilla esta del Maverick de su arma principal es esto, ¿no? Sí, de la M4. Hostia. Mira, llevo mucho tiempo sin ver el tema de las mirillas metálicas, sobre todo de los operadores míticos, tío. Que llevo mucho tiempo en el juego. Mira, esta mira ni la recordaba, tío. Qué locura. Claro, es normal también, ¿no? Porque ahora con el tema de hasta hace ya un tiempo te regalan las miras, te regalan todo. Antes no era así, ¿sabes? Pues entonces antes, pues por lo menos te tenías que tirar una partida, una casual, para que te viesen 50 chapas y poder comprarte tu miras holográfica. Y tenías que jugar con miras y hierro, ¿no? Ahora no pasa eso, lógicamente. Pero claro, antes pasaba ahí en... Dime tú. La mal, tío. Habrá gente, ¿eh? Que le molen jugar con esa miras y hierro. Vamos. 100% seguro, vamos. Ya te lo digo yo. Bueno, impresionante. Esto ha pasado ya bastante, la verdad. ¿Vas a ver esa llana? ¡Wow! ¡Wow! De locos. A ver este... ¡Ay, el mo... ¡Ay, el mozi! ¡Bugueada, tú! ¿What the fuck? ¿Qué coño? Uno para tres, vea, va. Buena. 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 Maestro, tío. Es un operador que no utilizo. Lo estuve comentando el otro día. Y es un operador bueno, tío. Que tiene muy buena arma, tío. Te puedes hacer muy buenas jugadas con ese arma, tío. ¡Qué buena! Buena. Sí, señor. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, eh, este pavo, tío! Los reflejos le falta mejorarlo, pero tiene buena. Se nota, vamos. ¿Buena? ¿Ha tomado dos personas, puede ser? Yo creo que puse... ¡Qué buena! ¿Ha tomado dos personas? Ah, aquí ha tomado dos personas, es que... Bonito. ¡Qué bueno que le pusiesen la SMG a la Kali, tío! Para mí es un puntazo impresionante, la verdad. Es algo muy bueno y era algo necesario, bro. Y la verdad que Kali está bien, eh, a día de hoy. Y me gusta cómo está, aunque lógicamente no se utilice mucho. Pero me mola cómo está Kali a día de su armamiento y demás, tío. O sea, SMG le da un punto muy bueno, tío. ¡Qué buena! ¡Qué buen tiro, tío! ¿Buena? Aunque los del otro equipo no sé, no sé cómo... Cómo lo quieren jugar, la verdad, pero vamos. Muy inteligente por su parte, no es, yo creo, ¿no? No, no le da tiempo, supongo. No creo que le dé tiempo. Ah, ¿sabes? ¿Estaba el qué? ¿Buena? ¿Buena? Hostia, qué miedo me da la MPX, te lo juro, tío. Me da mucho miedo la MPX, tío. He pegado muy poco. De locos. Yo me he quedado impresionado, la verdad. Impresionante, sinceramente. ¿Eso es una granada? ¿What up? Ah, no, es una granada de impacto. Esto me pensaba que era una granada normal de frag, ¿sabes? De fragmentación. ¿Qué cojones, tú? Se ha quedado volando. A ver. Ay, esto ha pasado mucho. Esto ha pasado mucho y creo que a día de hoy está parcial de lo bueno. Vamos a ver. Esto también ha pasado bastante. Que esto creo que sigue estando, pero pasa poco, ¿no? Eso pasa poco, tío. A ver. Uf, qué suerte, bro. What up, bot. A ver. Madre de Dios, tú. La mao. Madre mía, tú. La SMG12, tío. Que antes estaba rotísima, tío. Y ahora tiene un retroceso normal. Es entendible el retroceso que tiene. Pero antes era un láser, bro. La SMG12 antes yo... Era un maldito láser, tío. ¿Qué me vas a poner? El clip de este pintando que ya vimos, ¿no? Para llegar... Ah, bueno, no sé para qué lo pone, la verdad. Si ya ha llegado los ocho minutos. Pero bueno, gente, espero que os haya gustado este día. Sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo. Nos vemos en el próximo. Activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los días... Bueno, de todos los vídeos que vais subiendo al canal. Os lleven vídeos muy, pero aquí muy guapos. Y nada, nos vemos, gente. Un placer. Chao. Adiós. Adiós.